Pues lo que va a ver la gente en esta exposición es, van a poder encontrar los contrastes que hay y las comparaciones, las similitudes que hemos encontrado y estas comparaciones que hemos hecho entre la región de Castilla y La Mancha, toda la región, las cinco provincias, digamos, a un nivel global y la ciudad más importante del mundo económica, social, culturalmente, que es Nueva York. Entonces, lo que buscamos es demostrar que nuestra región no tiene nada, nada que envidiar a lo que es la ciudad más importante que es Nueva York. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!